Y vamos con Marichus Montero, que a mí es mi debilidad. Resulta que ahora la individua defiende la profesionalidad del informe sobre el hermano de Sánchez, el mismo que les hemos contado aquí hasta la saciedad, que los inspectores se han negado a firmar. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda se ha pronunciado por primera vez este miércoles sobre el reto del trato de la agencia tributaria al hermano de Pedro Sánchez. En el Pleno del Senado, en el que se ha visto obligado a dar cuenta del cupo catalán, Montero ha respondido al senador de Vox, Ángel Gordillo, que le había recriminado que asegure que el gobierno de Pedro Sánchez vela por la igualdad de todos los españoles y que lo haga cuando el informe que ha remitido la agencia tributaria a la juez de Badajoz, que investiga al hermano del presidente del gobierno, avala su pretendida residencia fiscal en Portugal siendo empleado de la Diputación de Badajoz. No hable de los funcionarios de la agencia tributaria para criticar cómo se hiciera su trabajo por instrucciones que reciben. Son profesionales como la copa de un pino que hacen un trabajo de la mejor manera, ha respondido Montero. Se trata del argumento del que suele tirar cuando se critican actuaciones de la agencia tributaria por políticas. Bueno, aquí nos encontramos con un programa que estamos viendo continuamente en los últimos meses, que es si los funcionarios dependen del gobierno o son independientes de ello. A ver si va a ser como la fiscalía. ¿De quién depende la fiscalía? Claro, ese es el gran problema del Estado, del Estado tal y como lo concebimos. Si el gobierno le puede sacar o poner, cambiar de sitio, cambiar de residencia al funcionario, o bueno, vete tú a saber, ponerle alguna multa o alguna sanción, bueno, pues es difícil que puedan ser independientes. Aún así lo están intentando y ese informe que nos han negado a firmar, pues avala precisamente que hay gente con decencia y con dignidad que se niegan a cumplir órdenes que vienen de arriba. Pero un dato, sabíamos que no llevaba firma, pero es que ni siquiera lleva el membrete de la agencia tributaria. ¿Esto qué es? Bueno, pues se llama chica al balón. Oye, que de arriba nos han dicho que hay un informe, que ya sabes, de esos que huelen mal. ¿Y pues a quién se lo mandamos? Pues mira, a ver, a Paco y a José Luis, que están últimamente de capa caída, que lo hagan ellos. Y Paco y José Luis lo hacen, pero no cumplen, digamos. Pasa, si me permiten, en el mundo del periodismo, pasa, lo sabes perfectamente, lo sabéis, que cuando hay un encargo de un artículo que el periodista lo hace porque le obliga al redactor jefe y no se siente identificado, no pone el nombre. Cada vez que vean una información que no lleva nombre, es porque ha sido un encargo del redactor jefe y nadie se ha querido hacer... No lo quiere firmar. Hay que cumplirlo, pero... Claro, esto es igual. Sí, pero de todas formas, claro, esto tiene una miga porque la cuestión de fondo es la credibilidad de las instituciones. Es decir, en el fondo, yo creo que todo el mundo ya empieza a desconfiar de que la agencia tributaria de verdad sea una entidad que funciona independientemente, igual que la gente ya sabe que el Tribunal Constitucional no es independiente, igual que sabe que el SEPI depende del gobierno y a través de él es la mano armada para meterse en todas las empresas. Es decir, esta es la gran tragedia de ahora mismo, ahora mismo, de España. Y esta que habrá más, claro.